muy buenos días feliz lunes happy monday vamos a comenzar la semana con mucha energía mostrándoles la hermosura de tundra que tengo aquí atrás disponible así es esta es una 2021 toyota tundra sr5 da boca les voy a mostrar un poquitito más girando la cámara pueden ver la parte ya sólo comenzando desde el frente puedes distinguir que toyota tiene estos acabados detallados en sus carros ya sean sedán ya sean suvis o ya sean trocas me encanta la parte del grillo como está combinado los dos colores con el led light vamos a verlo más de cerquita tú sabes que toyota tiene lo que es el toyota safety sense que no es un cargo extradicional porque son en estándar en todos los modelos mismo que tú te llevas el modelo más económico o el más elevado ambos todos tienen lo que es el toyota safety sense que significa en la camarita de ahí pasa te va a detectar primero tiene lo que es el pre-collision system si tú estás manejando y estás a más de 32 mil millas por hora va a evitar la colisión claro que va a depender de tu velocidad y el distanciamiento que tengas con el objeto también tiene lo que es el lane departure assist te va a detectar lo que son las líneas en el carril te va a detectar lo que son las líneas en el carril para que te mantengas dentro de tiene lo que el road sign assistant te va a detectar lo que es el stop sign la señal que te dice el stop el límite de la velocidad límite y el do not enter sign que significa no entrar tienen lo que es también el high beams automatic que son las luces altas automáticas en español este color está hermoso vamos a verlo por dentro colocar configurar el distanciamiento que tú puedes estar con el carro de adelante mira este de aquí tiene como para tres pasajeros al frente tenemos lo que es el apple carplay android play una diferencia entre el 2020 y el 2021 es de que los 2021 si tú tienes un samsung un lg un motorola tú puedes conectar y ver la navegación conectando tu celular tienes aparte dos extras cables de usb tienes tres meses gratis en lo que es el xm ese es el espacio de atrás también puedes reclinar y tienes los cap holders esto es más que todo amigos una troca de trabajo yo lo veo así porque si estás buscando una troca familiar vamos a necesitar lo que es el crewmax para que tengas lo que es ambas ambas puertas y el espacio para tus pequeños o la familia aparte se tiene un five es un six feet bed o sea del tamaño del de tu de tu troca la parte de atrás es amplia tú sabes que todas nuestras toyotas nuevas tiene con el programa toyota care que tienes dos años gratis de mantenimiento cambios de aceite rotación de llantas te rentan un vehículo por a ob pasa algún algún daño tiene el el jump start por a ob pasa algo con él con la llanta te pincha la llanta tienes un servicio de llantas y tiene lo que es el towings si es que las grúas es que lo tienen que llevar por algún motivo tú sabes que son máquinas y por algún motivo tuvo una falla toyota se preocupa por el buen servicio andarte y la buena experiencia esta es la parte de atrás para que tú veas tu towings y las conexiones treinta y siete mil quinientos si señores lo que es la garantía de por vida solo aquí en charampargo y toyota siempre y cuando tú seas el dueño de esta camioneta por años pasa algún algún problema en lo que es en el powertrain tú me contactas contactos al dealer o a cualquier dealer toyota certificado de los eeuu y te pueden asistir en ello así que si estás interesado llámame al 9 12 6 7 7 14 21 que con mucho gusto tu amiga andrea te ayudará a que te lleves el carro nuevecito con garantía con servicios y con una excelente experiencia buscas comenzar tu crédito te recomendamos o que tengas un buen down o que vayamos por un encargo económico para que no tengas unos altos intereses qué documento necesitamos es dependiendo de tu situación esencialmente si es que tienes una identidad ya sea pasaporte o licencia de conducir si puedes comprobar tus ingresos con paystaps o tus cuentas del banco y una residencia ya sea en georgia o en sur carolina porque tenemos clientes de sur carolina viniendo y por la experiencia la buena experiencia que tienen solo aquí en charampargo y toyota si así que envíame un mensaje de texto podemos hacer la cita podemos hacer la aplicación buscar la aplicación online así que no puedes si es que no tienes tiempo y mucho trabajo entonces lo hacemos y tenemos la aprobación si se me cuidan y cualquier cosa está buscando otros carritos tenemos más por allá otros diferentes opciones certificados también que tengan un lindo día hasta luego